La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha presentado este jueves los proyectos de conexión de la Autovía de la Plata con la Circunvalación Sur y la adecuación ambiental del Arroyo Niebla, dos acciones que suman una inversión de 28 millones de euros y que serán ejecutadas por el Gobierno Regional y la Confederación Hidrográfica del Tajo respectivamente. En rueda de prensa, Blanco ha explicado que está previsto que ambos proyectos se ejecuten en la próxima legislatura y ha hecho hincapié en que los dos están contemplados económicamente. Porque vamos a presentar los proyectos que hemos estado trabajando durante estos años, ha sido mucho tiempo, pero afortunadamente ya están y son proyectos de gran importancia para nuestra ciudad. Seguimos, lógicamente, avanzando en el modelo de ciudad y creando las infraestructuras necesarias para nuestro desarrollo, para el desarrollo que nos va a procurar el enlace con el exterior y por tanto al exterior con nosotros y también el que nos va a procurar la mejor fluidez y el mejor uso ciudadano de la puesta en inversión de las infraestructuras. El primero de ellos, con una inversión de 18 millones de euros, será ejecutado por la Junta de Extremadura y hace referencia a las obras de construcción de la conexión de la autovía de La Plata A66 con la circunvalación sur a través del barrio de San Miguel y la zona de Los Cachones, con una longitud de unos tres kilómetros divididos en dos tramos. Sobre todo por la diferencia de cota que hay en ese espacio, hemos estado trabajando con los técnicos de la Junta de Extremadura y también con el estudio de ingeniería a quien se les encargó este proyecto para crear una conexión que facilitara el tránsito de vehículos, pero que también hiciera posible que la zona industrial que está al lado de la antigua carretera de Malpartida y que en este momento también está sufriendo una transformación, tuviera una evacuación fácil para los vehículos, tanto pesados como los vehículos normales, de tal forma que ya tenemos los proyectos redactados y que además están cuantificados. La longitud es de 2.140 metros, son dos tramos, como digo, un tramo que es circunvalación sur, rotonda de Montehermoso y otro tramo que es rotonda de Montehermoso A66. Por tanto, como digo, el primer tramo tiene una longitud, el de la A66 hasta la rotonda de Montehermoso de 2.140 metros, el segundo que es de la rotonda de Montehermoso a la circunvalación sur son 480 metros, pero que son imprescindibles, entendemos que es siendo por tramos el primero que habría que abordar para unir esa circunvalación sur a la travesía nacional 630 y por tanto hay una longitud total de 3,5 kilómetros. El primer tramo contempla la creación de un nuevo vial de conexión con doble calzada desde la circunvalación sur a la avenida de España, que incluye una glorieta intermedia dotándose a la nueva vía de carril bici, acerado inmobiliario urbano y de un viaducto de 75 metros para salvar el desnivel existente. La inversión prevista es de 18 millones de euros y aquí pueden apreciar que este tramo va a llevar servicios que convierten esa vía, que aunque es doble, va a favorecer las bicicletas, va a favorecer el paseo y va a favorecer el aparcamiento también. Estamos hablando de una infraestructura que si bien es de conexión entre carreteras, la integramos en la vía urbana para favorecer esa movilidad de la que hemos venido hablando del proyecto de ciudad que iniciamos en su momento y en el que hemos ido avanzando, como pueden apreciar. El segundo tramo corresponde a la duplicación de la X370 desde la avenida de España hasta la Autovía de la Plata mediante la ejecución de 2.140 metros de doble calzada desde la A66 hasta la calle Cristóbal Oudriz y de otros 480 metros de doble sentido hasta la antigua Nacional 630 o Avenida de España. En el tramo desdoblado se incluyen cinco glorietas, acerado e iluminación y en el segundo se reordenará la zona destinada para tráfico de vehículos y peatones dotándole de mobiliario urbano. El segundo de los dos grandes proyectos presentados hoy por la alcaldesa se refiere a la ejecución de las obras de adecuación ambiental del Arroyo Niebla en el entorno urbano de Plasencia, que servirán para dar una respuesta a los problemas históricos que generan los vertidos a este arroyo. La Confederación Hidrográfica del Tajo invertirá más de 10 millones de euros en un proyecto que incluirá la cubrición del arroyo en el tramo que va desde el Cachón hasta la carretera de Trujillo y la canalización del resto hasta su nacimiento. Que uno es desde su desembocadura en el propio río Jerte, que en la actualidad no tiene tratamiento para conectarlo, y va hasta la carretera de Trujillo. Este es el tramo que va a ir, como pueden comprobar, tramo 1, cubierto. La longitud es de un kilómetro, 1,32 kilómetros, que va a llevar carril bici y que va a llevar un paseo peatonal en ese primer tramo también. Lo pueden apreciar. En su segunda fase, lo que hace es canalizar todo. Diríamos que en esta presentación faltan, aquí faltarían, lo que son los colectores, donde van a ir conectadas todas las empresas que deben conectar para la evacuación de las aguas residuales. Una vez canalizado y cubierto el arroyo niebla, se dotará en la zona superior de las infraestructuras necesarias, iluminación, redes de abastecimiento, paseos, jardinería, mobiliario urbano, que hagan de este enclave una zona para uso y disfrute de la población de Plasencia, recuperando de este modo una zona degradada de la ciudad. El presidente de la Federación Vecinal Placentina, FEPAVE, ha querido agradecer que se hayan escuchado estas dos reivindicaciones de los vecinos de Plasencia, que consideran de gran importancia para la ciudad. Dos grandes obras que son y que van a generar mucho empleo en la ciudad. Este primero que está licitado, el del arroyo niebla, que va con más de 10 millones de euros, y el otro que superará los 18 millones en el tramo, que además va a quedar totalmente introducido en la ciudad porque es un viaducto. Y bueno, la Asociación de Vecinos de Guadalupe ve cumplida esa continua reivindicación y la Federación Vecinal, que incluso cuando formaba parte del MSU estaba ya luchando por ello, ve de alguna manera que ha llegado ese proyecto que tanto deseábamos los vecinos. Además de la FEPAVE, ambos proyectos han sido presentados por la alcaldesa, a los empresarios de la Federación Empresarial Placentina y a la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. Gracias. Gracias.